Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Mari Sims y aquí estamos en un nuevo episodio de mi vida, de la nueva serie que estoy grabando. Quería comentaros que me vuelvo a presentar de la misma forma porque como ya sabréis y si no os lo cuento ahora, tuve que acortar el capítulo número 2 y hacerlo en dos partes y por ello hago la introducción de esta forma ya que si no el capítulo empezaría cortado y no me gustaba. Así que pues como en el episodio anterior veis esta entradilla para haceros la presentación. Quería comentaros que este capítulo va a quedar un poquito más corto que tampoco opino que sea muy corto, está la cosa por ahí sobre los 19-20 minutos y nada pues era simplemente para comentaros esto y nada pues espero que disfrutéis muchísimo de este nuevo episodio, el episodio número 3 de la serie Mi Vida y os dejo con ella. Así que muchos besos chicos, que lo disfrutéis. Bueno pues esta es la casa de mis abuelos, ya la visteis en el Speedbill que hice el otro día y pues así es chicos, la casa. El famoso armario de las galletas, aquí estaba ¿vale? Y bueno el salón que ya lo visteis también, el dormitorio, las terracitas, aquí mi abuela plantaba algunos pimientos, algunas cebollas, algunos tomates, eso haremos. La barbacoa que al principio se me había olvidado ponerla y luego me acordé de que no la usábamos realmente mucho pero de vez en cuando sí que hacíamos alguna torraeta o alguna paelleta ahí ¿sabes? Y quedaban súper ricas. Y bueno, quiero hablaros sobre esta habitación antes a la hora de presentar el tema de los gatos y tal, que ya os he presentado a los gatos pero bueno, vamos a dejar que la familia haga lo que quiera de momento, que aún queda tiempo para la comida y tal. Esta habitación chicos, os voy a contar un poco la historia de por qué está así. Mi madre vivió aquí cuando era muy muy joven en esta casa ¿vale? Pero realmente esta habitación no estaba así. Esta habitación está en el punto en el que estoy contando la historia así porque uno de los hermanos de mi madre ¿vale? Mi madre tiene dos hermanos y una hermana. Son cuatro hermanos ¿vale? Mi abuela tuvo cuatro hijos, dos chicas y dos chicos. El hermano de mi madre, uno de los hermanos, el más pequeño, el más pequeño de los dos hermanos, estaba casado, tenía su familia, una hija pequeña que tiene dos años menos que yo, que es mi prima. Si os rayo la cabeza perdonadme pero es que yo lo explico así y lo siento mucho, espero que me entendáis. El hermano de mi madre pues estaba casado y tal, como os digo, tenía su familia, su casa, todo. Pero una noche tuvieron un accidente mientras iban en el coche ¿vale? Y la mujer pues perdió la vida ¿vale? Y eso es así. Mi tía falleció en el accidente y dejó huérfana a mi prima que que tenía dos añitos menos que yo. Prácticamente pues bebé y mi tío pues quedó totalmente destrozado. Fue un accidente súper fuerte, súper súper fuerte y va a tener secuelas para toda la vida. Así que bueno pues pues ahora mi tío está viviendo aquí con mis abuelos porque no es capaz de vivir solo y de cuidar a su hija él solo porque está muy afectado. Fue un trauma muy grande para él y la niña pues todavía no es realmente consciente. Ella, bueno mi prima no era realmente consciente porque era muy muy chiquitita en ese momento cuando pasó todo eso. Mi prima por suerte no iba en el coche, se había quedado con mi abuela esa noche porque era una cena, no sé si era de una fiesta o no sé qué, no se fueron a una fiesta o algo así o una cena de algo y pasó eso ¿vale? Y mi prima pues por suerte se había quedado esa noche a dormir en casa de mis abuelos y como veis esta habitación pues es la de mi prima que yo puse las literas pero voy a poner una cama de infante porque realmente es infante todavía ¿vale? Es muy chiquitita. Entonces le pondremos una cama. Ya conoceréis a mi tío y a mi prima supongo que en el episodio que viene porque si no esto se va a hacer súper largo y tampoco quiero eso. Pero bueno pues ya conocéis la historia de por qué está esta habitación así y de por qué está esta habitación así. Y el rollo de las literas lo quería porque yo cuando ya nos hicimos un poquito más mayorcitas, cuando ya fuimos niñas, yo me quedaba muchísimos fines de semana en casa de mi abuela a dormir porque estaba mi prima, me llevaba súper bien con ella, era mi mejor amiga, con ella compartía muchas cosas. La verdad es que me emociono mucho al recordar esto porque realmente fue duro ¿vale? Y recordarlo pues duele un poco pero bueno vamos a pasar a otra cosa. No quiero amargar a nadie pero es mi vida y yo lo cuento tal como pasó y pues por supuesto que me afecta. Bueno ya hace mucho tiempo de eso así que vamos a pasar a otra cosa. Mi abuelo pues no lo he visto, igual está trabajando supongo porque si el hombre no está es porque estará trabajando. Mi madre no le gusta cocinar pero yo creo que va a intentar cocinar algo así que vamos a servir una comida. Vamos a hacer por ejemplo unos macarrones con queso que a mi madre la pasta se le daba bien. Algo sencillo y rápido. Aquí tenemos a los gatitos por favor son súper monos. Pues eso mi abuela nos tiene que que dar uno. A ver más opciones pues no se no se puede desde aquí. Voy a tener que hacer un cambio de familia si me esperáis un minutito y ahora enseguida volvemos ¿vale? Bueno chicos pues como veis ya hemos ya hemos seleccionado a la familia de mis abuelos para poder hacer algunas cosas. Mi madre está en la cocina y se supone que está preparando la pasta pero voy a continuar con mi abuela preparándola porque yo creo que al haber cambiado la unidad doméstica se ha quitado la acción. Así que vamos a hacer que mi abuelita Carmen cocine la pasta y mi abuelo está trabajando efectivamente como ya os había comentado y así de paso os digo un poquito cuáles son los rasgos de los dos ¿vale? Mi abuela no tiene trabajo ¿vale? Es ama de casa de toda la vida. Ella trabajaba cuando era muy jovencita en una casa de un señor y era rollo pues la sirvienta o algo así pero os estoy hablando de hace muchísimos 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 años cuando yo era muy joven y ahora pues desde que tuvo a su familia conocía a mi abuelo tuvo la familia todo eso pues ella ya se ha dedicado a su familia a sus hijos y el trabajo es en casa ¿vale? Es ama de casa. Pues mi abuela es una mujer muy una mujer muy pulcra le gusta muchísimo tener todo impecable. A ver vamos a ver vamos a coger esto antes de seguir contando las cosas y vamos a hacer que todos que todos coman voy a formar grupo acciones vamos a formar un grupo perfecto y así vamos a hacer que todos coman mi abuelo no sé a qué hora sale perdóname a ver sale a las 4 de tarde pues mira lo siento abuelo pero hoy no vas a poder comer con nosotros bueno vamos a hacer que se sirvan una ración en grupo que mari yo creo que tendrá hambre la pequeñita ¿verdad? bueno vamos a ver vamos a hacer que mi abuela le ponga unos dibujos ver canal de infantil a ver si está por aquí vale perfecto canal infantil vamos a entender la tele así por lo menos que la pequeña mari coma viendo los dibujitos que le gustan bueno aquí tenemos a los gatitos también súper monos qué bonicos que son che le vamos a tirar un poco de comida vamos a darle comida así chiqui y vamos a darle comida a mí no vale bueno pues como os estaba comentando mi abuela mira mira cómo le da la comida toma ya todos comiendo aquí en familia me encanta ¿dónde vas? ¿dónde van? ah que no sé qué les pasa no sé qué les pasa bueno os digo mi abuela pues era muy pulcra todo le gusta limpio irascible irascible a ver con mi abuelo se querían mucho pero siempre estaban rollo matrimonio de estos escenas de matrimonio discutiendo por chorradas y cosas así bueno los típicos así matrimonios abuelos que siempre discuten pues así siempre estaban así con bromas y piques y tal pues ellos eran así familiar pues lo que os comentaba que se ha dedicado toda la vida a su familia y es lo que más le gustaba y luego hogareña le encanta estar en su casa y disfrutar de su hogar eso es muy importante luego también tenemos a mi abuelo que ya ha llegado olé fantástico vale pues vamos a comer un poco porque yo creo que tendrás hambre no bueno no tienes mucha pues cógete una ración este es mi abuela antonio que ya lo visteis también en el speed en el speed build perdón que hice el otro día y sus rasgos son gastrónomo le gusta muchísimo comer le encanta la verdura los tomates los pimientos sobre todo lo que ellos tienen planta en su s en su jardinerita está siempre está alardeando de hay mis pimientos hay mis tomates hay que buenos que están que no les he hecho pesticidas que no sé qué pues sí chicos así es mi abuelo le gusta fardar de sus verduras que tiene ahí plantadas que a ver si en el próximo episodio les plantamos alguna cosilla es familiar pues le encanta estar con la familia sus hijos sus nietos todo eso que por cierto le vamos a decir algo a la chiqueta no vas a decir hola qué tal cariño cómo está mi nieta bonita yo fui la primera nieta vale entonces pues al principio pues estaba un poquito mimada por mis abuelitos y tal luego ya cuando fueron haciendo mis otros primos pues ya pues la cosa cambió un poco pero fue la primera vale soy la prima mayor por parte de los abuelos de maternos vale melómano le encanta la música así que mira mi abuelo va a coger y va a encender el equipo este iba a poner a ver qué música va a poner mi abuelo vamos a poner pues es que a mi abuelo le gustaba mucho la copla antonio molina rafael farina rocío jurado rocío durcal todo eso y aquí no hay nada de esos chicos así que le vamos a poner yo qué sé vamos a ponerle no sé qué ponerle no sé qué ponerle es que no hay nada yo qué sé vamos a ponerle música de cantautor no tiene nada que ver pero bueno yo lo pongo dónde está a ver los gatitos que quiero hacer a ver si se puede hacer para darlos en adopción vamos a ver vamos a coger a mi abuelita mi abuelita carmen mira la mamá y la hija mira vamos a hacer qué y dónde estáis gáticos si sí quimino mira si sí que está aquí vamos a ver ofrecer amistad tal tal opciones amistosa cuidado de mascotas amistosa se podrá dar en adopción cuidado de mascotas llamar coger bueno a ver vamos a ver una cosa no sé si se podrá dar en adopción pero lo que voy a hacer va a ser una cosa chicos y si sale bien ahora lo explico ahora nos vemos vale vale chicos pues ya estoy aquí como veis de nuevo he cambiado de unidad doméstica estoy con mi familia mi mamá mi papá y yo y lo que he hecho ha sido mediante el emsi command center voy a integrar al gatito mino en mi unidad doméstica vale voy a mudarle a mí no a la unidad doméstica activa que es la mía si funciona vamos a ver mí no debería mudarse la unidad doméstica family o la unidad doméstica family life ok perfecto pues aquí tenemos a mí no ya es nuestro ya es nuestro chico ya forma parte de nuestra familia como está chiquitín te vas a venir con nosotros a casa sí 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 a que sí a que sí mirad qué cosita por favor esto es una maravilla qué bonito mirad mirad qué cara a ver si puedo a ver si puedo pillarlo por favor hay qué cosa por favor qué hermosura no puedo mirad qué bonito le voy a hacer una foto vale porque es muy bonito oye lo amo fue mi primera mascota vale y le tuve un cariño muy especial yo creo que a la primera mascota que tienes así a ver al hamster también le tenía cariño pero era diferente porque no podía estar cogiendo y tal yo creo que lo habría apretujado y lo habría ahogado así que pues con el gato cree un vínculo mucho más fuerte una relación de amor y amistad porque vamos os lo digo que es que ha sido el mejor gato que he tenido jamás y he tenido más se os lo digo yo llevo toda la vida con animales y bueno pues bueno chicos os voy a contar una anécdota que no me deja vale pero vamos a traer aquí a nuestra querida mar y vale voy a contaros una anécdota un poco hardcore pero es real o sea totalmente real vale yo esta anécdota no la recuerdo como os conté que con el pelo por ejemplo sí que recuerdo o sea tengo recuerdos todavía de cuando estaba sentada en el suelo con las tijeras como caían los mechones de pelo cuando me los cortaba tengo recuerdo de ello pero de esto que os voy a contar ahora no vale pues resulta que el arenero mi abuela lo tenía en el pasillo no cuando le trajeron los gatos y tal y había algunas cacas como estáis viendo aquí vale pues yo no se me ocurre otra cosa que coger una caca y sabéis dónde iba a ir esa caca chicos sí pero gracias al espíritu santo ya no sé a quién vale mi madre mi madre vino donde estaba yo cogiendo la caca es que no se puede si no lo habría cogido os lo digo porque es que no se dejan coger los cirutos estos mi abuela me está cambiando el pañal muy bien pues nada mi madre viene donde estás madre que al final si se pudiese ya me la habría comido haz el favor mirasame encima la pobre mar y bueno pues mi madre evitó que yo me comiese una caca de gato chicos evitó que me comiese una caca de gato y no es broma vale no es broma si me llego a comer una caca de gato mira no sé cómo habría terminado hay madre mía la que están liando con los pisos y las cacas aquí que asquerosidad pues sí chicos real como la vida que casi me como un ciruto de gato habría sido maravilloso bueno chicos yo creo que lo vamos a dejar por aquí en esta ocasión no quiero que el episodio quede muy largo no me gusta que queden muy largos porque sé que hay mucha gente que le gusta algo más cortito por falta de tiempo sobre todo así que nada lo dejamos por aquí en el próximo episodio veremos la llegada de mino a casa le acondicionaremos un rinconcito para que él tenga su espacio en nuestra casa y nada pues lo dicho si os ha gustado este episodio espero que le deis a me gusta porque para mí es muy importante me hace feliz y me ayuda a crecer espero que os suscribáis si todavía no lo estáis para formar parte de esta familia que va creciendo día a día la familia de simhermosuras y pues me despido de vosotros así que os mando muchos besos os quiero mucho ya lo sabéis y a ser felices y